Se los dije ayer, solo bastaba que Emilio le hablara a Alejandro, oye, échame a Quiñones, vamos a ver cómo está eso, en qué queda la situación. César Caballero, según esta edición de Fútbol Picante, ya es un hecho de que Quiñones llegará a las Águilas de la América. Solo bastaba que Emilio le dijera, ¿te acuerdas que no la hice de tos con aquel detalle administrativo en el partido en el Estadio Azteca que se ganó en la mesa contra el Atlas? Bueno, y me parece que le está haciendo un buen descuento de lo que valdría Quiñones, César. ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Mira, bastaba con que la América pusiera el dinero en la mesa para que esta situación se pudiera hacer. Hoy, Julián Quiñones, ¿qué te gusta? Está un 95% ya cerrado con el conjunto americanista, están checando algunos temas del sueldo, obviamente el colombiano quiere cobrar muy buena pasta por este traspaso al conjunto americanista, sabe que llega en su prime, en su carrera deportiva, vive su mejor momento, es una de las estrellas de la Liga MX, por supuesto que quiere cobrar bien, están en ese tipo de temas, los bonos, todo lo que ustedes saben engloba un contrato de un jugador del fútbol mexicano. Hay que decir que esta negociación se reactivó y se encendió en las últimas horas porque Primero América había preguntado por Julián Quiñones, les habían pedido 10 millones de dólares, a las Águilas les parecía excesivo ese precio, se hicieron a un lado. Yo todavía el fin de semana platiqué con Fabio Marín, el representante de Quiñones, y me aseguró que no había una oferta en la mesa. Así fue todavía la mitad de esta semana, sin embargo, pum, en las últimas horas el América decidió que Julián Quiñones es el hombre que quiere, ha puesto el dinero en la mesa, una operación que ronda los 9 millones de dólares, ya nada más que se pongan de acuerdo con el sueldo, que pasen los exámenes médicos, y esta situación está totalmente hecha, y Julián Quiñones se estará vistiendo la camiseta azul crema por los próximos cuatro años, porque incluso el contrato ya está redactado, es nada más cuestión de que lo firme, y si todo sale bien, el próximo fin de semana en la corregidora es muy probable que lo veamos debutar con la camiseta amarilla. O sea, ya para la fecha 2, César. Sí, y tal cual lo dijo Santiago Baños en el evento de la presentación de la playera hace un par de días, él confiaba en que ya para la jornada 2 puede tener minutos, Julián conoce perfectamente la Liga MX, tiene visa de trabajo vigente, está al 100% físicamente, no habría ningún motivo como para que no pudiera jugar el próximo fin de semana en la corregidora, entonces eso es a lo que le tira el América, hoy tendrá que utilizar a los delanteros que tiene disponibles en este momento, pero para la jornada 2, repito, si todo avanza como tiene que avanzar y se dan las cosas como se tienen que dar y como están ya prácticamente dadas, Julián Quiñones tendría que jugar el próximo domingo en la corregidora con la camiseta de la América. ¿Cómo estás César? Un abrazo, soy León Lecanda, te mando un saludo. Yo quiero preguntarte más o menos, y quizás sea pronto porque todavía ni siquiera ha llegado a la América, tiene que entrenar con sus compañeros, conocer a André Yardine, pero ¿dónde ves jugando a Julián Quiñones? Porque en su mejor momento en el Atlas era un sistema 4-4-2, generalmente haciendo la mancuerna con Julio Furch, en América normalmente juegan tres arriba y en ese caso podría ser más un extremo en la posición de Jonathan Rodríguez, el cabecita por izquierda, que un centro delantero nominal que compita con Henry Martín. Entonces mi pregunta es, ¿dónde lo ves realmente a Julián Quiñones compitiendo? ¿Por qué puesto en el once titular? Querido Lion, ¿cómo estás hermano? Qué gusto saludarte. Mira, el problema no es ahorita, porque ahorita hay muchísimas ausencias, incluso van a sobrar sitios donde poner a Julián Quiñones, donde André Yardine se va a rascar la cabeza cuando tenga a todos los jugadores disponibles, porque el cabecita va a volver más o menos por ahí del mes de septiembre, para ese entonces ya también va a estar Henry Martín, va a estar Diego Valdés, va a estar Sendejas, va a estar Leo Suárez, va a estar ya todo mundo para jugar. Si tú me preguntas, si yo fuera el técnico de la América, que no lo soy, yo te diría que lo pondría como una segunda punta junto a Henry Martín, porque me parece que es donde mejor se desenvuelve el colombiano Quiñones, es un tipo que le gusta moverse libre por el frente del ataque, que aprovecha mucho la potencia física que él tiene como para abrir espacios y que también es muy bueno asistiendo al centro delantero. Vimos la gran mancuerna que hizo con Julio Furch, yo creo que podrían reproducir o emular algo similar a lo que hicieron en el Atlas cuando esté al lado de Henry Martín y detrás de ellos Diego Valdés, quizás abiertos por los extremos, el mismo Sendejas, el mismo Cabecita Rodríguez. Entonces el América va a poder atacar con todo mundo si así le place a Andrés Yardiné. Acá el tema es dónde te vas a descuidar, porque entonces seguramente tendrás que prescindir de alguno de los mediocampistas de contención o vas a tener que moverle en la defensa. En el tema del ataque me parece que a la América no le duele absolutamente nada, lo tiene todo. Vamos a ver de qué manera se cubre Yardiné en la parte de atrás y cómo acomoda a todos estos tipos a manera de que no quede descuidado y que también en algún momento se vuelvan vulnerables en zona defensiva. César, muchísimas gracias a nuestro compañero César Caballero con la información de Las Águilas del América. El gran tema, el gran tema, el tema ahora que ya está Quiñones es dónde va a jugar. Es que mira, no, 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 no lo que está diciendo, bueno, con un contención. Con un contención, y así tendría que ser. Y Fidalgo se va a ir. Chao, ahí tendría que jugar Diego Valdés. No, Fidalgo, ¿y Diego Valdés tiene el sacrificio? No. Tu único recuperador sería Richard Sánchez. Quiñones y Valdés van a tener que jugar, para que quepan, van a tener que jugar de interiores, porque no vas a sacar al segundo mejor asistidor del torneo, que es Cabeza Rodríguez el segundo mejor asistidor del torneo no vas a sacar al líder de asistencias del torneo Diego Valdés, no vas a prescindir de Kevin Álvarez que lo acabas de traer ni de Sendejas o de Leo Suárez vas a prescindir en un rato es 4-1 4-1 yo te digo que va a tener el mismo problema que tiene Monterrey ahorita a mi la semana pasada lo que dice César es importante a mi la semana pasada estuve en Coapa una buena fuente me dijo a lo mejor lo del cabeza va para más largo lleva un mes de rehabilitación, de hecho 5 semanas desde la cirugía en la rodilla derecha primero habían dicho no, es una artroscopía es una limpieza de meniscos no debe tomar más de 2 meses a mi me dijeron quizá 3 o 4 meses en total mientras tanto ahí podría jugar mientras tanto ahí no tienes problema pero cuando está Brian Rodríguez, Jonathan Rodríguez Leo Suárez, Alejandro Sendejas Henry Martín y además tienes porque probablemente se quede Mauro Lainez y Diego Valdés y también está Álvaro Fidalgo y tus volantes de contención que son Richard Sánchez y Jonathan Dos Santos es un buen problema para Yardine Mauro Lainez regresa a la América Mauro Lainez está entrenando y a mi lo que me dijeron es con él y con Santiago Naveda está viendo Yardine si se gana la confianza y se quedan en el equipo que jugarían no, no, no o sea ve todos los nombres que dijimos para la mitad de posiciones ni siquiera Brian Rodríguez que yo nunca supe por qué llegó a la América que lo grababan en Los Ángeles FC porque Brian Rodríguez tiene serias deficiencias fundamentales pero no tiene ni cabida en el América entre otras cosas ni Araujo ni Araujo pero ese ya es el problema atrás ni Araujo pero hablando de Los Ángeles Julián Araujo estamos hablando de Los Ángeles pero ya juega en el Barcelona Barcelona ve Chelys lo dijo en esta mesa que había narrado en los partidos y tú mencionabas que no creías cómo lo habían traído a la América ¿no? a Brian Rodríguez sí, no, pero no, yo Brian Rodríguez Brian Rodríguez no era bueno o sea es como que si manejas un tráiler y para centrar tienes que darle toda la vuelta al tráiler y ya perfilarte y hacer el centro malo del tema como reportero yo les confirmo que ya llegaron a un acuerdo la gente de Atlas me lo confirma son nueve millones de dólares les hicieron un descuento nueve millones de dólares donde Julián veía y quería la oportunidad de América tendrá que él ya llegar a un acuerdo a su sueldo pero la negociación se pactó en nueve millones de dólares y también ha sido un gran día hoy para el... ¡Este dije, Johnny! nada más tenía que hablarle a Emilio Alejandro que se llevan muy bien y la otra buena noticia es que Independiente vino a pedir una disculpa ya depositó cuatro millones de dólares cuatro palos verdes como dicen por allá ¿en cada dos o no? no, en cada dos ¿cuánto queda de ver? uno novecientos o sea, dos tienen que pagarlos tienen que pagarlos por lo menos llegaron así como págale ¿cómo estarías metiendo tú a Quiñones? hijo, me encantaría verlo como hacía con Furch con Henry que pueda ayudar a abrir la cancha así como como pivote en el básquet que vaya para allá y luego vaya para acá y la cancha se haga tan ancho como mi panza pero entonces tu formación sería un cuatro uno cuatro uno tres dos ¿no? o sea, a ver para mí saca a Fidalgo saca a Fidalgo te vas a quedar con los cuatro defensores porque si cambias a línea de tres ¿dónde vas a utilizar a Kevin Álvarez? ponlo tu línea de cuatro Kevin Álvarez por derecha Sánchez Quiñones y Valdés arropando a Sánchez Cabecita Rodríguez por izquierda Zendejas Oleo Suárez por derecha y Henry Martín al frente y ahorita no hay ni Zendejas ni Cabecita sí ahorita no hay para la fecha dos no, no, no para ahorita la fecha uno va a jugar Brian Rodríguez por izquierda para la fecha uno yo digo la fecha dos para hoy en la noche igual jugamos si algo está suspendido también para hoy sí, sí o sea, te digo hoy tiene un montón de ausencias Andrés Yardine tiene un montón es posible que juegue el musulvito o que juegue que es el titular o que juegue Brian Rodríguez en punta porque hoy en esencia o sea, América la va a sufrir tiene a los tres seleccionados en México que son Henry Martín Luis Ángel Malagón e Israel Reyes tiene también al seleccionado estadounidense Alejandro Sendejas fuera están en Copa Oro y todavía va para rato está lesionado y en rehabilitación Jonathan el Cabecita Rodríguez está suspendido Álvaro Fidalgo y venía tocado desde su regreso de Polonia Santiago Naveda de hecho tampoco inició la semana entrenando Jonathan el Cabecita Rodríguez y Naveda no es un titular en América no, pero hoy que no tienes más contenciones en una formación con dos volantes de recuperación que era lo que más o menos había trabajado América quien hace la pareja de Richard Sánchez que además no fue a la convocatoria con Paraguay en fecha FIFA porque venía también saliendo lesiones musculares Richard Sánchez entonces sí, Jonathan dos Santos pero tampoco arrancó la semana trabajando al parejo entonces tiene problemín hoy la oportunidad yo sé que va de inicio Mosumbito Mosumbito y es su gran oportunidad Román Martínez que puede aprovechar ahorita que Mosumbito el Mosumbito ¿sabes por qué dicen el Mosumbito? no, no, no me gusta a ver tú que eres me suena a Mosambique yo sí sé Oscar Jiménez titular Oscar va de titular que Dios nos agarre confesados que Dios nos agarre Kevin Álvarez debuta hoy con América es el hijo del Mosumbo Kevin Álvarez Kevin Álvarez Altyaz Más 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 ¡Gracias!